Hola gente, nosotros somos David Hernández y Sebastián Alfonso Rebollo y a continuación les vamos a presentar nuestro podcast que vamos a hablar acerca de un tema que ha sido protagonista durante cierto tiempo en México y hasta el momento es, no sé si se le podría decir un problema, la cual es la migración hacia los Estados Unidos. Muchos se preguntarán primero, ¿por qué mucha gente se va a los Estados Unidos? Principalmente se debe a la falta de oportunidades que existe aquí en México en busca de una mejor vida o simplemente... Por los bajos salarios, ¿no? Pues sí, por los bajos salarios. Sí, porque pues muchas veces a lo mejor sí hay trabajos así, pero también lo que he estado viendo, ¿verdad? De que muchos dicen, ¿no? Pues lo que ando haciendo aquí a lo mejor ando haciendo el mismo trabajo, pero vengo sacando, no sé, ocho o diez veces más y pues sí, sí es algo que a lo mejor en lo que uno sí se podría poner a pensar de por qué esa diferencia tan abismal y pues en cierto modo yo creo que sí los comprendo de ese deseo de querer ir allá y hacer en un año lo que aquí difícilmente lograrías en cinco o así. Pero pues, ¿sabes? Estuve escuchándolo otra vez, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? De cuando empezaron, creo que por ahí en los 60 fue donde empezó todo este auge y ya por ahí finales de los 90, de los 90 fue donde se empezó a, según a poner más duro, ¿no? Para cruzar, según, bueno, yo tengo tíos allá, tú también, David, y a mí lo que me han dicho es de que antes cruzaban muy fácil y... pero ahorita es otra historia. Pero pues sí, por lo regular, ¿tú cuánto crees que dura allá la gente? ¿Cuál es su promedio? Los chavos que he hablado de allá o muchos que recientemente han llegado, muchos me dicen que vienen mínimo por lo menos cinco años. Sí. Pero esos cinco años se pasan muy rápido y una vez, me dijo mi papá, que es por lo menos cinco, uno de cada cinco que se van, solo cumple con sus metas. Sí. La verdad se esfuerza, bueno, todos se esfuerzan, pero solo uno, solo se concentra en lo que quiere lograr aquí en México. Entonces, muchos se dejan llevar ya, no sé, porque traes dinero y te lo andas gastando todo en vicios, por así decirlo. Es lo que también me comentó alguien, no recuerdo quién, de que allá también se gana mucho, ¿verdad? Pero también así como se gana, se te puede ir de volada. O sea que si quieres hacer rendir bien el dinero, allá se gana bien, pero para que te rindan, te lo tienes que traer acá, porque si te lo vas a gastar allá, viene siendo casi, bueno, no casi lo mismo, pero pues sí, no va a ser mucha la diferencia de un lugar allá, de un lugar a otro. Dicen que ganas. Sí, y también lo que me dijeron es de que, bueno, alguien así dijo de que él se propuso así como dos, dos, dos límites. Uno era el de tiempo y otro el del dinero. Y de ahí al que llegara primero, él se regresaba y, y pues sí, o sea, dijo, me voy a venir, voy a ir allá a trabajar a Estados Unidos y me voy a regresar hasta que junte, no sé, 10, no, no sé, 50 mil dólares o hasta que lleve cinco años. Lo que se cumpla primero, me regreso. Y pues también yo pienso que también es una buena, una buena manera de pensar porque ya después están allá y como que se empiezan a acostumbrar al estilo de vida ya, ya ni mandan dinero para acá, para México, ni hacen nada acá y pues ellos piensan que toda la vida van a estar allá y en cual, bueno, yo me pongo a pensar, verdad, de que en cualquier momento una mala, un día, un mal día de mala suerte te puede, te puede agarrar migración y deportarte y vas a venir a caer acá a México y que vas a venir a hacer, pues nada, no hiciste nada. Pero pues no sé tú cómo veas tú, David, eso. Exacto. Muchos no, bueno, yo no sabré decir si es un problema o no porque, pues, como ya lo mencionamos, se van por la falta de oportunidades aquí en México. Pero, pues, igual aquí en México también se puede salir adelante, también hay muchas formas de sobrevivir, debes tener tu cierto recurso económico, pero, pues, pues sí, mucha gente opta por la decisión de ir a Estados Unidos. Sí, ahí con toda la gente que has platicado, David, más o menos cuánto te han dicho que cuesta un coyote para cruzar para allá. Un coyote, como más para allá de la frontera, 30 mil pesos y para cruzarte y caerte como 5 mil dólares, creo. Sí, yo también estuve platicando, recientemente, de hecho, con trabajadores ahí donde ahorita estoy trabajando yo, y me dijo uno que intentó cruzar por ahí de mayo, pero así simplemente para cruzar tienes que, él dijo que 35 mil fue lo que perdió porque, o sea, los dio, pero no lograron cruzar. Y según que ya estando de allá de que el otro lado son, a mí me dijeron que 7 mil 500 dólares, pero, ¿sabes qué? Estoy pensando que a lo mejor eso ya es incluyendo a los 30 mil, 35 mil que ya dieron acá. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que es un promedio, unos 7 mil dólares lo que tienes que pagar para cruzar allá ilegalmente. Pero, pues, bueno, y también lo que he visto que dura más o menos en juntar esa cantidad de dinero, son como aproximadamente, bueno, yo lo vi con dos compañeros, sí, con dos compañeros del trabajo, duraron creo que unos 6 meses, pero otros, otros chavos de Guatemala creo que duraron aproximadamente como 9, 10 meses, pero creo que ellos sí andaban mandando mucho dinero para su tierra, entonces a lo mejor si es algo en lo que influye, si tienes una familia o si, o si no, si nada más vienes por tu cuenta, ¿en cuánto tiempo vas a, vas a, a saldar esa deuda, verdad? Sí, exacto, y pues de los pros y contras de, acerca de irse hacia Estados Unidos ilegalmente, yo digo que van dependiendo de cada persona. Si tú vas con, bueno, todos van con la meta de, de hacer algo aquí en México, para ya sea una casa, un negocio, algún mueble para trabajar, etcétera, es, es un pro eso, pero tú lo puedes convertir en contra si te vas allá y te dejas guiar por, por los beneficios, por la emoción de que vives allá y, y como tú dices, te acostumbras al estilo de vida y al fin de cuentas ya no haces nada aquí. Sí, te olvidas y, y te digo, uno no sabe cuándo, cuándo la vida te va a sorprender y, y en cuanto menos lo piensas, estás del otro lado y sin nada en las, en las manos, hasta te pones a pensar de que hubieras hecho más si te hubieras quedado aquí y te hubieras trabajado. Y también como tú dices pros y contras, pues yo, yo veo como un pro allá, pues obviamente la paga y, y pues la calidad, ¿verdad?, de vida de allá, o sea, la seguridad y, y todo eso, pues no, no es como que haya, haya muchos robos o secuestros o, o así, ¿verdad?, que sí hay, pero pues obviamente en muchísimo menor medida que acá, pero como en contra, yo creo que, que lo que más he escuchado así que les pesa, es de que todo lo que dejan acá en México, dejan, dejan familia, dejan casa, dejan hijos, este, esposa, y, y es lo que alguien una vez me dijo, de que, de que, y a la larga que todo, todo, todo el sacrificio que estaban haciendo, él creía que no valía la pena porque se estaba perdiendo los mejores años, ya sea de, de, de sus hijos y, y de los últimos años de sus papás. Entonces, pues yo pienso que, depende de cada persona, pero habría que ponerlo en una balanza y ver qué es lo que, lo que más te conviene a la larga. Pues eso sí, y yo creo que ya con esto, con esto nos despedimos, y pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos luego. Adiós. Adiós.